Estos son 11 épicos disponibles en MCPDL MCHAN PLUS Este aún nos permitirá tener una nueva mesa de encantamientos dentro de Minecraft Bedrock Edition Cual nos dejará seleccionar lo que sería cualquier encantamiento que necesitemos en el momento La mesa en cuestión es esta que tienes ahora mismo en pantalla La cual la podremos captar de la siguiente manera Para que esta mesa funcione es muy sencillo Vamos a necesitar tener lo que sería cualquier herramienta puesta en nuestro inventario Y una vez tengamos eso simplemente interactuamos con ella Nos acercamos y la tocamos y verán que aquí sale este nuevo menú El cual nos dirán que Slope se encuentra lo que sea nuestro elemento que queremos encantar Si entramos tenemos este menú de aquí El cual nos dejará seleccionar cualquiera de estos encantamientos que tenemos disponibles Como por ejemplo Mending el cual sería el encantamiento de reparación Si lo tocamos aquí al ladito se subirá el nivel Necesitaremos tener 5 niveles de experiencia para poder conseguirlo Volvemos a entrar a este menú y ahora si tocamos aquí Le damos a Amending y le damos a Enviar Nos dice que costará 5 niveles de experiencia y le damos que sí Y como pueden ver aquí se ha subido la reparación a nivel 1 Vamos a intentar ponerle otro encantamiento Por ejemplo le vamos a poner Fire Spec Entramos, le damos y buscamos lo que sería Fire Spec el cual está aquí Si le damos aquí sería nivel 1, nivel 2 Dice que el encantamiento se añadirá a Fire Spec 2 y costará 10 niveles de experiencia Como pueden ver aquí listo, ya tenemos lo que sería el aspecto ignio en lo que sería nivel 2 Este aún te puede servir mucho ya que con nivel 5 podrías conseguir lo que sería reparación de una manera más rápida Además que esta mesa no necesitará lo que sería estantería No, 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 no ¡Gracias!